Descubre el nuevo SmartPic de Picolín, el colchón que te enseña a descansar. Desde el modo sueño de la aplicación SmartPic puedes acceder al modo coach, donde encontrarás un diagnóstico sobre la calidad de tu sueño con el objetivo de darte pautas para mejorar tu descanso. Gracias a un análisis basado en estudios de sueño de referencia internacional, tu coach te planteará distintos retos de 7 días para mejorar tus hábitos de sueño. Con estos retos puedes darte cuenta de los aspectos que más han podido alterar tu sueño. Recibirás consejos y buenas prácticas para mejorar tu calidad de sueño y, por lo tanto, tu salud. Una vez completado tu reto, el coach premiará tu esfuerzo con una medalla en función de tu resultado y te animará a continuar con sus consejos y buenas prácticas para dormir mejor. El nuevo SmartPic de Picolín se convertirá en tu fiel aliado para mejorar la calidad de tu sueño. Porque los buenos días están hechos de buenas noches. Nuevo SmartPic de Picolín, el colchón que te enseña a descansar.